Si ustedes ven un poco de piecitas por todo lado, son de diferentes artesanas. Que las personas conozcan que aquí en Nicoya está un artista que trabaja sobre arte cuanacasteño. Junto con unos amigos decidieron hacer una biblioteca. Ellos más bien dijeron que la municipalidad nos hagamos. Gracias por ver el video.